Hola a todos, bienvenidos a Loquero, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Como habéis visto en el vídeo que subimos ayer, tenemos ya la promo elección de los jugadores Son 30 máster de 90 de valoración los que visteis ayer Nick no nos ha, o sea, dijo que no nos podía enviar los 30 seguidos Dijo que nos iba a enviar hoy 10, el lunes 10 y el martes otros 10 Entonces probablemente os traiga las stats de los jugadores más importantes Pues os las puedo subir en Youtube, así en capturas, las puedo subir por Twitter y demás Y luego a partir de la semana que viene, pues jueves, viernes, como este evento vamos a tenerlo durante 12 días De aquí al 15 de diciembre, tenemos tiempo para analizar los máster por si no queréis canjearlos Por si los conseguís y no queréis canjearlos Y yo os iré dando tips, ¿no? De lo que voy haciendo y de lo que no voy haciendo Dejo este vídeo subido y luego tenemos que ver máster del mes La semana, el equipo de la semana número 5 Que lo veremos también a finales de la semana que viene El equipo del máster del mes también lo veremos a finales de la semana que viene O sea, va a haber unos cuantos días que no vais a tener vídeos por el canal Pero bueno, recuperaremos ya el tiempo para la semana siguiente Y hoy vamos a intentar deciros, aunque ya hemos visto este evento La primera campaña del año La primera campaña de la Season 6 Era 75 aniversario, que es idéntica a esta Hay mucha gente nueva que se ha incorporado al canal Os dejaré, os daré los tips Que voy a hacer yo durante estos días Para conseguir este... Este máster Y también os enseñaré un poquito cómo terminé En la promo del Harvest o de la cosecha Y creo que quedan varios días Pues igual también lo pongo por algún lado Y demás Dicho lo cual, vamos a darle caña al vídeo Qué podemos hacer o cómo podemos conseguir a ese 90 de media gratuitamente Aquí tenemos, como veis, a los máster, digamos Bueno, algunos de los máster Hay 30 cartas Las vimos ayer todas Y os iré comentando Las que... o sea, iremos viendo las que hay Luego tenemos estas que son de la tienda Este garnet mata directamente al garnet del pase live O sea, del pase live Sí, no, del... No me sale ahora Del desafío No entiendo el porqué Pero bueno, vamos a ver lo que nos interesa Que es el evento De elección de jugadores Tenemos 6 carruseles Uno pertenece a cada conferencia O sea, como veis Esto es lo que he jugado Uno pertenece A cada una de las conferencias Y Nos van dando, ¿no? A medida que vamos consiguiendo puntos 2000 puntos Nos dan un sobre Que trae un jugador Y 10 fichas Y trae 80% de opciones De una ficha de trasplante Y una ficha de joven estrella Aquí trae dos jugadores asegurados Y un 15% de opciones De ficha Cuando llegamos a los 6000 puntos Que es este evento de aquí Tenemos garantizado Un sobre con dos jugadores Uno de 78 de valoración Y luego tenemos Uno de 77 a 81 Y dos fichas aseguradas En los 12.000 Tenemos un jugador De 79 de valoración También Otro sobre Otro sobre Con dos jugadores Más dos fichas En este tenemos Un jugador De 80 Garantizado Y en este de aquí Tenemos uno de 81 ¿Cuál es el problema De esta promo? La energía Los eventos Que hay Son 75 Eventos O sea 75 de energía No voy a usar cuentas Porque hay infinidad De maneras De conseguir Al máster de 90 Y como os comentaba ayer Es una promo Tan larga Que Con jugar Muy pocos eventos Vamos a llegar Todo el mundo Probablemente A cuatro máster De 88 Y el de 90 ¿Por qué digo Cuatro máster De 88? Porque los conjuntos Estos de aquí abajo Estos conjuntos De aquí abajo Podemos completarlos Tan solo Una vez Pero es que Podemos completar Seis conjuntos De estos Podemos completar Los seis Es decir Podemos salir De esta promo Con seis cartas De 88 De valoración Y una de 90 ¿Por qué con una de 90? Porque Este evento O sea Fijaros que Aquí tenemos Este Este es el sobre Donde seleccionamos A los tres O sea Metemos Tres jugadores De 88 Y nos devuelven Nos dan Uno de 90 A elegir De los 80 Lo dice aquí Canjea Tres másteres A elección De los jugadores 88 Por el máster De 90 Y una ficha Para recuperar A tus máster Y en este conjunto De aquí Recuperas A las tres cartas Que tú quieras De Canjea Canjea La ficha de reclamación Se tiene para recuperar Los másteres de 88 Que entregaste Para conseguir el gran máster Este evento O sea Este conjunto Yo entiendo Como veis aquí Esa seleccionar Tenemos los Todos los 88 Los 30 cartas Las 30 cartas De 88 Y tú seleccionas Tres Por lo tanto O sea Puedes coger los mismos Que metiste O puedes coger Otros distintos Dos a los que no metiste Entonces Como tenemos Esa libertad De meter O sea Yo imaginaros Que yo quiero ir A por Tobias Harris A por Luka Doncic De 90 Y a por Domanta Sabonis O de 88 Domanta Sabonis Tobias Harris Y Luka Doncic Yo puedo seleccionar O sea Puedo jugar los eventos Que a mi me de la gana Puedo desbloquear A este Anthony Davis Y meterlo en el conjunto En este de aquí Y luego coger al final A Luka Doncic O sea Es indistintamente ¿Cuál es mi idea De jugar este evento? Pues bien Lo primordial de este Para mi Es comprar Los sobrecillos Estos de la tienda Que yo ya los he comprado Estos sobres de aquí Y estos de aquí Todos los días Es un desembolso De dinero Pero también Los eventos que jugamos Nos van generando monedas Y para poder comprar Estos sobres Y demás Estos sobres Me valen Para hacer Estos canjes de aquí Estos canjes de aquí Yo puedo ver Las cartas Que me tocan Y no canjear El sobre O sea No canjear Lo que hay en el interior Como veis Yo ya los he abierto Los he visto Y estos sobres Se van Si tú Cuando abres el sobre Cierras el juego Pues ese sobre Se te va Aquí Aquí tengo estos dos sobres Están abiertos Estos dos sobres Yo puedo ver Lo que hay En su interior Vamos a hacerlo Puedo verlo Y luego Cierro el juego Y lo vuelvo a abrir Y no pasa nada O sea yo por ejemplo De este sobre Puedo seleccionar Al señor Devin Booker No me da la gana Porque igual me sale En algún sobre Y en este sobre En vez de seleccionar A Devin Booker Pues prefiero desbloquear A Bradley Bill Y por qué os cuento Esta milongada De los sobres Porque es que Puede haber en los sobres Un 81 Que no os da salido Y tenéis pues aquí Fichas garantizadas O sea fichas extras Imaginaros Completáis Con ese 81 Sale Jimmy Butler En uno de esos sobres Y en otro de los sobres Que tenéis abiertos De hace no sé Hostia Pues mira Me falta el 79 John Collins Completo este conjunto De aquí Y tengo 15 fichas Garantizadas Y puedo hacer Pues el conjunto Relacionado Este de aquí Más fácilmente A pesar de que No lo esté jugando Y por qué Podéis hacer eso A pesar de que No estéis jugando Ese evento Os lo explico fácilmente Básicamente Tenemos 6 conjuntos Distintos Uno dependiendo De cada división Pues yo lo que haría En este caso O mi opción Como no vais a jugar Los 120 eventos Y es O sea Nos da la olla La verdad Habrá gente que sí Pero bueno Yo voy a ir A lo mínimo A la punta del gas Y al mínimo Que tenemos que hacer Para conseguirlo En mi persona Voy a jugar 3 carruseles Pero 3 carruseles Alternados Me explico Si por ejemplo Empiezo jugando Este carrusel Pues voy a jugar Este carrusel De aquí Este carrusel De aquí Y este carrusel De aquí ¿Por qué juego Este carrusel De aquí? Porque se comparten Fichas Fijaros que Las fichas De este Conjunto 15 son de aquí Y 15 Son de aquí Entonces Yo juego Por cualquier cosa Yo juego Este evento Como os dije Este evento Y este evento De aquí Los eventos Insisto Yo juego Los eventos Los eventos Me irían dando Fichas Para este conjunto Fichas Para este conjunto Y fichas Para este conjunto De aquí Pero Yo al mismo tiempo Como os comenté Voy abriendo Los sobres Abro los sobres Y Completo Yo estoy jugando El de Antetokumpo Y estoy jugando El de Rudy Gobert Y completo Gracias a los sobres De arriba Completo El de Jimmy Butler ¿Qué pasa En este momento? Que yo Con las fichas Que voy consiguiendo A medida Que voy jugando Tanto el de Rudy Gobert Como el de Antetokumpo Voy Consiguiendo Fichas Y desbloqueo El conjunto Este del medio Tengo 15 fichas De Antetokumpo Y 15 fichas Del de Rudy Gobert Entonces Es muy probable Que jugando Porque en cada Evento de 75 Que juguemos Vamos a tener Una posibilidad De que nos salgan Fichas Y casi siempre O sea Si jugáis 10 eventos Es muy probable Que de esos 10 eventos Os toque Una ficha Un par de fichas Al cabo de 12 días Pues igual tenéis 12 fichas de cada Y 12 fichas de cada Por lo tanto Nos va a hacer O sea Completando Los conjuntos Aquellos de arriba Nos va a hacer falta Completar Digamos Jugar todos los días Completar este carrusel Y los conjuntos Esos probablemente O sea De una manera O de otra Los conjuntos Estos de aquí Los vamos a completar Entonces Lo que os estoy comentando Es que yo puedo jugar Los eventos De Anthony Davis Puedo jugar los eventos De Rudy Gobert Y puedo jugar los eventos De Giannis Antetokounmpo Y completar Por suerte O por lo que sea Completar El conjunto Este de Luka Doncic Este de Jimmy Butler Y este de la Marcus Aldrich Y dividir Las fichas De la Marcus Aldrich Entre El de Anteto Dividir las fichas Sí, correcto El de la Marcus Aldrich Dividirlas En el de Antetokounmpo Y en el de Anthony Davis Porque comparten fichas Y como yo voy jugando Los eventos De este De este Y de este Voy a tener fichas Necesarias Para Completar Con uno Y con otro Los conjuntos Que a mi me de la gana Y lo mismo Pasa Con el de El señor Rudy Gobert Que me salen las fichas Para completar El de Rudy Gobert Perfecto Yo puedo incluso Con las fichas Que me sobren De Rudy Gobert Completar Este conjunto De aquí Y con las fichas Que me sobren Del de Giannis Antetokounmpo Completar este del medio ¿Os hacéis una idea Del asunto Que os comento? De jugar Los alternos Para ir completando Los Los conjuntos Que os vayan Interesando En función de las fichas Que os vayan saliendo Si no tenéis tiempo Para jugar todos los eventos ¿Qué es lo que os recomiendo? O sea Para jugar todos los eventos Para todos los días Completar los carruseles Lo que podéis hacer Es ir completando Los carruseles De forma que lleguéis Mínimo a los 6.000 puntos De cada carrusel ¿Por qué mínimo A los 6.000 puntos De cada carrusel? Porque con eso Vais a tener Garantizados Y asegurados 1 2 3 4 5 jugadores 5 jugadores Y medio Porque aquí tenemos Para medio canje 5 jugadores Y medio Son 11 jugadores 22 jugadores 33 jugadores Los que sacamos Solo por conseguir 6.000 puntos 33 jugadores A lo que tenéis Que añadirle Si conseguís 6.000 puntos Tenéis que añadirle 3 jugadores más De las 60 30 coleccionables Que os salen Por jugar Estos eventitos De aquí Entonces tenéis 3 jugadores Por aquí Otros 3 6 9 O sea 12 Y 18 Más 33 Más 18 Ya son 51 jugadores Los que vais a conseguir ¿Dónde metéis Las fichitas esas Del conjunto? Vais a tener que Por eso No recomiendo Abrir estos Primero Porque O sea Os recomiendo Abrir estos Y guardarlos Porque vamos a tener Que meter fichas Aquí Si o si Para abrir Estos conjuntos Porque no tenemos Trofeos Este año Entonces vamos a tener Que abrir esto Y nos van a tocar Jugadores aleatorios Nos van a tocar No sabemos Que hostia nos va a tocar Aquí Nos pueden tocar 77 81 A saber Entonces Con estos de aquí Como sabemos Lo que hay dentro Podemos completar Más fácilmente Estos de aquí abajo Y os comentaba Llevamos 51 jugadores Bueno Pues de la tienda O de estos sobres De aquí Pues podemos conseguir Dos jugadores Y medio más O sea Dos jugadores Y medio más Por 10 días Son 25 jugadores Por 12 días Son 30 jugadores más 51 81 jugadores Jugando Solo 6000 puntos Pero es que 6000 puntos Es una mierda De energía O sea Fijaros En la energía La Que nos hace falta Para conseguir 6000 puntos Jugando Jugando Todo el mundo Va a poder jugar Al día Entre Sin hacer el bug Prácticamente Unos 30 eventos Al día Con 30 eventos Consigues 3000 puntos Pues Conseguir 6000 puntos En cada carrusel En dos días Consigues Los 6000 puntos En un carrusel Pues son 12 días Justo Para completar La promo 81 jugadores Y Y O sea Podemos conseguir 81 jugadores Más lo que nos vaya saliendo De los sobres O sea Eso es lo mínimo ¿Qué podéis conseguir Con 81 jugadores? Pues O sea Fijaros que aquí Para completarlos todos Necesitamos 90 jugadores Más Otros 30 120 En total Para completar Estos 6 Carruseles O sea Estos 6 conjuntos De abajo Y estos 6 conjuntos De aquí O sea Fijaros que Con 30 eventitos De nada Con entrar Jugar la energía Diaria Un poquito más O sea Podéis conseguir 80 O sea El 60% O 70% De los jugadores Necesarios Para la promo Para desbloquear Al 90 Con desbloquear 3 de los conjuntos Es decir 45 jugadores Con 60 jugadores Podréis desbloquear Al 90 Y con 75 jugadores O con 80 jugadores Podréis desbloquear A un cuarto Y yendo En la punta Del gas O sea Que a nada Que juguéis A nada Que os decís Un poco En España Son festivos Estos días Vais a sacar Aquí Bueno Una alineación Entera Por mi parte Espero que os haya gustado El vídeo Que entendáis un poco Cómo funciona el evento Y nos vemos Próximamente Con más En Everlight Mobile Adiós